¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, J Ahora se esta comiendo todos los cantazos de Oni Calle al frente Ay lo fallo No logro el Vortex Diablo Hard Knockdown Vortex Buena buena Eso quedo lindo Buen reset Ay buena Ay Full Punish 1 a 1 Feiteado Papi that was baited Llamando a si esta el garete No Lo que yo he visto que Coranon hace mucho es que camina se pone mucho a la esquina rápido El mismo si Pero la cosa por lo menos Oni en esquina la cosa es que el Vortex de Esta cura menos efectivo en la esquina De Ibuki en la esquina como que un poquito mas No se como es mas facil de bloquear A ver si yo pienso Es mas difícil para acetearlo porque queda mas pegado Choco y se come otro mix up de lado a lado de Oni Y yo pienso que Coranon deberia hacer eso mas Stop Stop Capa Ibuki esta jugando demasiado capa Deberia tranquilizarse Ya esta tirando demasiado chorica en el garete Tiene que tranquilizarse Y aprender a bloquear Tiene que respirar Tiene que respirar Tiene que respirar Oni no quiere tirar fireballs con un jumping Que? A Pedro se lo olvida mucho usar el slide Y El strike de Ibuki Si tu lo tiras de punta tu puedes combiar Y se va por debajo de los fireballs Oni jugando a la defensiva Tratando de responder lo que dice Ibuki Consigue un punish a full combo Consigue el knockdown No esperaba que le iba a pegar No, no esperaba Oni a la ofensiva logra dar el cantazo Contra el combo Sigue la presion Machando a Krauschtek logra el throw Otro knockdown De frente Esta vez no cruzo Se lo comio Y lo mato Esta vez no va a cometer el mismo golpe Ahora bien no lo mata contra los bajos Hay que no lo mata Que yo las canto bien a veces A mi que el combo es que no se Slight 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 Esta desesperado el shockwave Aquí Slight Ahora esta pensando en chickpearlo Consiga el kick throw Yo pensaba que venia un chorio, yo pensaba que despues de ese jumpy iba a ser el tío, y se lo hubiese pegado, se lo hubiese pegado, no logra hacer un anti-air, no se porque esta brincando para atras, el tiene un perfecto anti-air para los jumpy, con Ibuki, ahora Ibuki es la que esta en la defensiva, que eso, no, esta jugando Ibuki para volverte loco, Ibuki en la esquina, van a ir presionando, logra salirse de la esquina, No tumba, empieza el vortex, eso es un tecao hermano, fue buen pony, eso lo castigo, empieza de lado, por ahí dice, choriquen para salirse de esa situación, esta bien feo, esta bien feo, pero para que tu brincas para adelante, no te entiendes, cualquier cosa lo chipea a muerte, y para afuera del torneo esta choco, esta bien feo, consigue el air to earn, empieza el vortex, Podra, podra, para arriba, para arriba, lo tiro para arriba, buenisima, 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 Yo no me metí en el torneo Porque mi Ced lo único que hace es brincar, brincar, brincar E intentar pegarte un comandante Su objetivo principal es Marvel Y por esa misma razón lo que hace con Ced es brincar Porque él todavía piensa que puede bloquear Se puede bloquear en el aire en el Street Fighter, obligado Ese es mi thought process Voy a jugar, se puede bloquear en el aire ¿Qué tú pensaste del match? En verdad yo pensé que Pedro Cuando Pedro lo tumbó yo pensé que iba a ganar Que él iba a pegar a otro mixer Aquí Mi próximo match Ahora le toca el comentario El menos hype del mundo Ultra George, tú estás desappointing Tú estás desappointing Yo pensé que tú estabas más hype Yo comento tu match, ¿qué se joda? Yo estoy en el mundo de analizar Pedro Sí, estás bien Como que bien profesional Estás bien profesional Pedro Vente Pedro, Chen Aquí está el que acaba de jugar Chuck Wave Bueno, esa última cuando lo tumbaste Si le llegaba a pegar a otro